Música Un artículo titulado Pedernales Un caso del clientelismo político dominicano sin precedentes Y decía El pasado domingo 6 de octubre Durante las primarias del partido de la liberación dominicana PLD En Pedernales se instaló una mafia electoral Que podría constituir un caso de interés Para la sociología política universal Aunque les resulta increíble En esta provincia la menos poblada de la República Dominicana Con alrededor de 40 mil habitantes De los cuales la mitad conforman el padrón de votantes Se repartió dinero para compra de votos Solo el día de las primarias En busca de la candidatura a la senadoría del partido oficial Estimado en más de 100 millones de pesos Unos 2 millones de dólares Esto no incluye decenas de millones invertidos Durante y previo al inicio oficial de la pre-campaña Desde que la aperturó la Junta Central Electoral De los cuatro aspirantes que concurrimos a esa posición Dos precandidatos de las dos principales corrientes Que se disputan el control de la presidencia y el Congreso Repartieron dinero por un tubo A la franca Sin cuidarse de las leyes De nada ni de nadie Era una jornada de locura Como si se viviera el día del juicio final Yo quedé atrapado En un fuego cruzado de compra de voluntades Jamás visto en la historia de mi provincia Y ahí pasa Carlos Julio Félix Quien es periodista Hacer una crónica prácticamente De lo que ocurrió en Pedernales En la compra masiva de votos Cómo llegaban en guaguas De diferentes lugares del país Gente que no pertenecía a Pedernales Cómo se dieron pleitos Algunos de los cuales aquí tenemos incluso imágenes Agradezco a Carlos Julio Félix Quien ha aceptado esta invitación a este programa Muy buenos días Buenos días Edith Me gusta como comunica Sí Y va en un lenguaje intermedio para todo el mundo Y usaste ahorita una palabra Que hacía mucho que no la escuchaba ¿Cuál? Sacariñar Sacar, sí Gente sacariñar Y fuera del aire que te decía Que lo que pasa entre el doctor Leonel Fernández y Danilo Medina Es que se tienen tirria Ah, también la palabra tirria Tirria Porque ustedes saben Veratirria Esa gente se tiene tirria Eso es Eso hay que solucionarlo Carlos Julio Durante mucho tiempo Tú has sido un periodista exitoso Mucha gente te conoce El trabajo que hacías como reportero Como corresponsal de una agencia internacional de noticias Y te vimos propugnar por un trabajo político en Pedernales Fuiste como aspirante Pero no eras de ninguno de los dos De las dos tendencias del PLD Dígase Danilo y Leonel Porque no se votan ni siquiera por la gente Es esas dos fuerzas Que ponen sus recursos Al servicio de esa causa ¿Cómo viviste ese día? Porque lo que describes ahí Es un mercado Yo le he llamado El mercado electoral de Pedernales Y me llama la atención Que también dices Que eso no se había vivido antes Es decir Que sientes Que hay una profundización Del clientelismo político Sí Efectivamente Porque Desde hace mucho tiempo Desde que tengo uso de razón Las guaguas van a Pedernales Pero en principio Eran pocos minibuses Que iban de comunidades Cercanas a la provincia Digamos Del municipio de Enriquillo Que hace frontera Con la provincia de Pedernales O de comunidades como Polo Del mismo Baragona Ya no Estamos hablando De que en los últimos años Ya van del este No solo del Gran Santo Domingo El Distrito Nacional De Bonao Sino que están yendo ahora Masivamente Por encima de la cantidad Que en principio sale a votar En Pedernales Que ocurrió por ejemplo Que cuando Los Pedernales Se levantaron Digamos A las 7 de la mañana Ya iban a estar en la fila Pero cuando llegaron Desde las 6, 5 de la mañana Ya Estaban las filas de gente Que tú no conocías O sea Que quede bien claro Que no son Pedernales Residentes En cualquier comunidad Lo que llaman los ausentes Sino que son personas Que no vivían Pedernales Que no son de Pedernales Que no tienen Ninguna relación Con Pedernales Entonces cuando Los Pedernales Empezaron a votar Ya después del mediodía Ya esas personas Estaban en sus comunidades Y todavía habían personas Alrededor de las 9 de la noche Bueno Uno de mis hijos votó Una de las hembras Votó a las 9 de la noche A las 9 A las 9 de la noche Bueno A las 9 de la noche Ya se estaban dando los datos Preciso ya De quien había ganado Prácticamente Las elecciones A nivel nacional Quiero decir De la presidencia ¿Sabes? Porque la Junta había dicho Si hay personas En las filas Que están en la fila A las 4 de la tarde Que era cuando terminaba La votación Se deja que esas personas Terminen de votar Pero tuviste conocimiento Si después de las 4 de la tarde Dejaron entrar más gente En esas filas No, no, no Lo que ocurre es que la gente Si estaba claro Y además hubo Una buena comunicación De la Junta Se supo temprano Que la Junta dijo Que el que estaba En los colegios A las 4 de la tarde Votaba No importa la hora Por consiguiente Todo el mundo Lo que trató Fue de estar Antes de las 4 de la tarde Ya Ahora Personas que estuvieron ahí Desde muy temprano Por ejemplo Mi hija Por poco no vota Incluso yo la mandé a buscar No es que ya Es que no es posible Que haya estado tanto tiempo Es que no es posible Que esté 7 horas en una fila Aguantando de todo Yo contaba ahí Que un tipo Guillándose de enfermo mental La empujó Cogió dos piedras Y dos piedras Y había una policía electoral No, no, no Es que todo lo que se hacía Era por encima De la policía electoral Es que la compra de votos Los observaban todos ahí Es que incluso Bueno El encargado de la Junta Ya Municipal Dicho sea de paso Es una persona muy seria Mi compañero de estudio Él dijo que no se explicaba Por qué Tantas personas Pedían ir acompañado A votar Pues por supuesto Pedían porque estaban Comprando los votos 5, 8 y 10 mil pesos El promedio estaba En alrededor de 8 mil pesos Estamos hablando De que en Pedernales Se ganó una primaria Con menos de 4 mil votos Por eso yo digo Que fueron cerca De 2 millones de dólares Para que se entienda Hacia afuera Porque nos están mirando He mandado el INSS A Estados Unidos 2 millones de dólares Solo en Pedernales Solo en la provincia Pero perdóname Pero solo Pero solo El día De las elecciones No estamos hablando Del proceso Porque en el proceso Se habrían gastado Decenas de millones En efectivo Y en artículo Había que ver Lo que estaba pasando En Oviedo Antes que entre Con el detalle Del efectivo No quiero dejar Este punto libre Por un asunto Porque sirve Yo creo que Lo que estás diciendo Puede constituir Una advertencia De lo que podría pasar En el año 2020 Hay un aspecto Que dices La ayuda A las personas Que entran a votar Que mucha gente Llegó con otro al lado Yo vengo a ayudarlo A votar La Junta Central Electoral Según le pregunté A Pancho Álvarez Me decía Lo que se determinó Fue que los presidentes De la mesa Se pararan a ayudar Un anciano Una persona Y le ayudaba En la medida de lo posible Solo a llegar Si era muy necesario Se le ayudaba A clarificar el voto Pero lo que estás diciendo Es que ellos pueden hacer Comandos de acompañamiento Para que vayan De que acompañara a la gente Y garantizar La compra y venta De ese voto O sea que iba gente Y votaba por esas personas Es que no era persona Que pedía la ayuda Es que lo inducían a eso Es decir que Salían incluso Los delegados también Porque de los delegados También se vendieron mucho Ahí hubo de todo Y para todo Déjame decirte incluso Que mucha gente Piensa que el PRM En un lado No, no, no Llegaron a ponerse De acuerdo incluso Apirantes del PRM Que reservados Para ayudar Para ayudar Para ayudar a candidatos Del PLD No me digas Claro que sí Pero eso ocurrió En Pedernales Y no debe ser Pedernales La excepción No, no lo es El asunto que quizás No puede ser la excepción Que aquí tú lo has contado Claro Que tú lo viviste Y fue más de ahí Hubo tiroteo Y yo no lo conté Tengo sí Hubo tiroteo en Juancho Bueno Sobre el tiroteo Tengo alguna información La número La número nueve Por favor señor director Que es problemas en Pedernales Que nos muestra Ciertas dificultades Vi imágenes también De un hombre Con una pistola en la mano Que tú sepas Esos tiroteos Y esos actos ¿Originó algún tipo De reacción De la Junta? ¿Hay alguien sancionado? ¿Procesado? No, no Absolutamente Ni siquiera ha habido reacción Con respecto a la compra de votos Que es una violación A la ley Sin ninguna duda Eso es violación a la ley Lo que preocupa es El futuro Eso se ha convertido Ya en algo como muy normal ¿Qué va a pasar? El problema del clientelismo Como un niño de ocho años Te llama y te dice Dame cien pesos Que voy a votar por ti Cuando sea grande Eso te lo llegaron a decir Claro que sí Y apenaba Y ya tú sabes Lo que significa eso Hacia el futuro Es una sociedad Que está Totalmente dañada De compuesta Yo quiero que veamos El video número 10 Que son los líos en Pedernales Para que hablemos un poco De lo que ibas a decir Del mercado En las poblaciones cercanas Al municipio de Pedernales Como era toda la provincia Vamos a verlo Máximo dice que no va a salir Máximo dice que no va a salir Ahí tuvimos Falló Sí pero eso no fue Eso fue después Eso fue después Eso fue después Eso fue frente a la junta A la junta Donde estaban los Los documentos Como antes Como si fuera Porque se rumoró Que el senador estaba ahí Y entonces Que fueron los otros De máxima El actual senador El actual senador Sí Entonces Pero eso fue después Eso no fue durante la votación Eso fue después Eso fue después Hubo problemas antes Durante y después Antes Durante y después Por supuesto que sí Incluso Mira se violentó La ley electoral La ley de partidos políticos A todos los niveles Ellos se hicieron aquello En la ley En las dos leyes Disfrazaban Por ejemplo Estaba prohibida La caravana Y ellos las convertían En mano a mano En cara a cara La disfrazaban De esa manera Te transportaban En 40 minibuses Por ejemplo Y te llevaban De un pueblo O de varios pueblos Y te lo llevaban A calles A pedernales Y hacían marcha Y lo colgaban En las redes Si se violentó La ley Por todas las partes Pero lo que yo no me explico Es cómo A nivel de cómo Están las comunicaciones La junta electoral No previó eso No se daba cuenta ¿Ustedes formalizaron Alguna queja? En tu caso Es que ya Como que Era un matadero No tenía ningún sentido Ya Mira Una de las cosas Que yo he pensado Es saber Si vale la pena O no participar En política ¿Qué piensas hacer? Por lo menos Reflexionar En estos días Sigo reflexionando Profundamente Porque uno no puede Caer en la Irresponsabilidad social Y hasta profesional Pero también Hay que pensar Que el precio Es demasiado alto Muy alto Es decir La política Se ha convertido Como que es A quien le conviene Es a las personas Deformadas A los que tienen Que perder Como que no le conviene A los que no tienen Nada que perder Si Y yo dije De donde venía Y para donde iba Yo dije que la política No me iba a cambiar La política Cambia y daña Al que quiere Y tu puedes Tener la seguridad Se lo garantizo Plenamente Que no importa La decisión Que tome A partir de ahora Como no cambié En el periodismo Ni tampoco En la política Cuando entré En los primeros 15 años Para donde yo vaya O me quede ahí Como quiera Seguiré siendo El mismo Carlos Julio Yo siento que la gente No me rechaza Y que la gente Me valora Colgaron muchas cosas Bonitas De todas partes De Estados Unidos Desde Puerto Rico Personas que nos están siguiendo Que le he mandado al INSS A las Carmelitas en Madrid Son Lucía Está siguiendo el programa También Muchos mensajes Preciosísimos Que han enviado Pero al final Con relación al proceso De Pedernales Al final la gente Vota por Hay demasiado mercado Si porque esa es otra cosa Uno dice Bueno la gente que llevaron La otra cosa es Que bueno No fueron todos Es la verdad Pero se vendieron De todos los sectores Abogados Médicos Motoconchistas Periodistas Periodistas se vendieron allá Si claro Andaban Estaba claro Pero se vendieron Es que incluso Todo el tiempo De los corresponsales La inmensa mayoría De los corresponsales Se fueron a la parte Donde estaba el dinero Y eso es así Yo lo he dicho Wow Lo grande es Edi perdóname Lo grande es que yo hablo así Y nadie me dice Que no Que no es como yo digo No ha aparecido Uno solo que me diga O que me lo demuestre Que no es así Como yo le estoy planteando Es que la política Va por un derrotero Que uno no sabe Que va a pasar Con la república dominicana Es decir Es que avergüenza Es que para la persona Que venden valores Mira La campaña que yo hice Fue una campaña preciosísima Elogiada por la iglesia católica Por los evangélicos Uno de mis De los miembros del equipo Un pastor evangélico Presidente del ayuntamiento Una persona con mucho Muy honorable El asunto es que El honor La verdad El cimiento Nada de eso La institucionalidad Yo quiero hacer una pausa Y regresar contigo Porque Obviamente también Hay un asunto De cara al futuro Esto es como un termómetro De lo que podría pasar En próximos procesos La introducción Por ejemplo Del voto electrónico La opinión que tienes Hacemos el cambio Brevemente Y regreso aquí Con Carlos Julio Félix Que es periodista Y fue candidato a senador Por Pedernales Y quedó ahí atrás Porque no repartió dinero ¡Gracias! 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 ¡Gracias!